Si eres principiante, esta rutina de abdominales es para ti. Así que si ya está listo, crack, vamos a por ello. Vamos a empezar nuestra rutina el día de hoy con la espalda en el suelo, los pies aquí, manos justo aquí. Solamente subo un poco y bajo, subo un poco y bajo. De estas son 10. Listo, entonces subo un poco, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, excelente, super, super bien. Vamos a hacer ahora crunch, una vez más aquí, espalda en el suelo, subo un poco y bajo, subo, bajo, subo, contraigo bajo. Vamos a hacer 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, excelente, super bien. Siguiente ejercicio, crack, vamos a hacer ahora plancha durante 20 segundos. Así que vamos a ponernos aquí, las manos aquí, y es aquí, quédate conmigo 20 segundos, quédate. Así que recuerda, tú puedes, tú puedes, tú puedes. La plancha, espalda recta. No subas tu carrera, tampoco aquí, simplemente quédate en esta posición. Venga. Tiempo, super, super bien. Vamos a hacer ahora plancha lateral. Entonces, voy a estar aquí. Voy a poner la mano aquí. Y subo la cadera, aquí recto. Y la mano aquí. Vamos a quedarnos 20 segundos aquí. Eso es. Eso, venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Apoyo con esta mano. Eso es. Venga, te quedan 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Del otro lado. Listo. Una vez más. Entonces, voy a colocar en plancha. La mano aquí. Giro 20 segundos. Vamos. Venga, venga, venga. Si puedes, crack, si puedes. Recuerda que sí puedes hoy. Mañana siempre. Así que venga. Vamos, vamos, vamos. En 3, 2, 1. Tiempo. Súper bien. Vamos ahora con escaladuras. Que son justo aquí. Rodillas hacia el pecho. Suave, venga. Aquí. Uno y otro. Vamos a hacerlo durante 25 segundos. Comenzamos. Sueles. Venga. Despacio, despacio. Venga, síganme. Despacio. Sueles. Venga. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ok. Descansamos. Inhala. Exhala. Recupérate. Muy, muy bien. Una vez más. Escaladuras durante 25 segundos. Así que esto aquí. Me voy a rodillar al pecho. Eso. Espacio. Eso es. Venga. Venga, venga, venga. Despacio. Eso es. Eso. Recuerda que tú puedes. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Tiempo. Súper, súper bien. Crack. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer ahora medios burpees. Que se ven justo aquí. Entonces, rodillas. Ambas al pecho. A los pies juntos. De atrás. De atrás. Y son 10 de estas. Así que, venga. Siguiente. Vamos a hacer 3. 2, 1. Vamos a hacer 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Súper bien, Crack. Vamos ahora. Siguiente ejercicio. Bicicleta. Espalda recta. Los pies aquí. Manos aquí. Subo los pies. Pedaleo de esta forma. Espalda siempre, siempre recta. Vamos. Las manos aquí. Para apoyo. Venga, dime. Pedaleo, 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 pedaleo. Eso es. Venga, venga, venga. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Súper bien, Crack. Siguiente ejercicio. Posición V. Manos aquí. Espalda recta. Subo los pies. Vean aquí. 10, 1, 9, 8, 7. Vamos. 6, 5, 4. Tú puedes. 3, 2, 1. Perfecto. Siguiente ejercicio, Crack. Una vez más. Plancha. Durante 25 segundos. Así que vamos. Justo aquí. 25 segundos. Respira. Sala. Inhala. Sala. 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 Vamos, vamos. Siguiente. Espalda recta. Recuerda. Justo aquí. Sala. Sala. Si puedes. Si puedes, Crack. Vamos, vamos. Si puedes. Sala. Tiempo. Vamos ahora. Espalda en el suelo. Venga, Crack. Si puedes, si puedes. Espalda en el suelo. Justo aquí. Voy a hacer ahora con los pies. Los voy a subir hasta aquí nomás. Y bajo. Hasta aquí. Y bajo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto 12 veces, ¿ok? Así que me voy. Una. Venga. Dos. Venga. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Respira. Diez. Once. Doce. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Vamos a hacer ahora rodillas al pecho. Abrazo. Respira. Vamos a hacer después. Ocho. Una. Venga. Dos. Abrazo. Tres. Vamos. Cuatro. Venga. Cinco. Bien. Seis. Siete. Ocho. Perfecto, crack. Súper, súper bien. Una vez más. Escaladoras. Así que vamos a por ello. Pero ahora son treinta segundos. Así que comencemos. Rodilla al pecho. Justo aquí. Venga. Eso es. Sígueme. Si puedes, crack. Si puedes, si puedes, si puedes. Rodilla al pecho. Y al más. Eso es. Te quedan cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Súper, súper bien. Súper bien. Vamos ahora con medios burpees. Vamos a hacer los veinte segundos. Recuerda, pies aquí. Rodillas aquí. Al pecho. Atrás. Venga. Veinte segundos. Me voy. Aquí. Eso es. Venga, venga, venga. Vamos, crack. Eso es. Acá, acá. Cuenta conmigo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Súper bien. Crack. Ahora. La espalda en el suelo. Vamos a hacer crunch. Elevamos los pies. Pataleo. Justo aquí. Si puedes, manos pueden ir ya sea aquí o aquí. Venga, vamos. Crunch. Contraigo el abdomen. Subo los pies. Subo. Pataleo. Un poco. Listo. Cambio. Los pies juntos. Arriba aquí y abajo. Arriba y abajo. Venga. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Sígueme. Sígueme. Tú puedes. Y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Rodillas al pecho. Aquí. Pecho. Aquí. Venga. Vamos a hacer siete más y listo. Uno. Venga. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Crack. Rutina completada. Ahí está. Desde casa. Sin pesa. Lígan máquinas. Absolutamente nada. Espero que te sea extremadamente útil. Abdominales. Desde casa. Chicos. Si esto les ha sido extremadamente útil. Solamente tres simples cosas. Comenta. Dale like. Y compártelo. Con alguien más. Porque yo sé que esto. Puede serle súper súper útil. Así que. Ahí está chicos. Mi nombre es Starburga. Que hoy tengas un día espectacular. Cuídate muchísimo. Y recuerda que vamos hoy, mañana y siempre crack a por ello.